Los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado aseguraron que meterán las manos en el presupuesto presentado para 2016, el cual arribó este fin de semana y contempla un total de 58.391.615.654 pesos. Nos llegó el proyecto y es facultad de la 73ª legislatura meterle mano y reorientar el recurso a las dependencias que les haga falta y que traigan grandes proyectos para lograr el desarrollo del Estado de Michoacán. De acuerdo con el perredista Pascual Sigalapáez, el presupuesto destinado para educación es un tema que debe de ser revisado meticulosamente, ya que consideró en legislaturas anteriores el recurso que se etiquetaba para este fin ocasionaba en parte el endeudamiento del Estado. Tenía aprobándose un monto por encima de los 4.000 millones de pesos por el Congreso, recurso que no existía. Eso es lo que ha venido provocando un boquete financiero y un endeudamiento porque presupuesto es dinero que no tiene el Estado. A mí me parece que eso es incorrecto. Por su parte, Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, expresó el recurso que se otorgue a cada dependencia estatal variará una vez asumido el cargo como gobernador del Estado por Silvanorio Les Conejo ante el anuncio de la reestructuración de estas. Recordemos que va a haber una reestructuración en algunas secretarías. Sé de manera extraoficial que actualmente cada dependencia o cada secretaria tiene un fondo para comunicación social y ahora será todo distribuido en una sola dirección. Raimundo Arreola Ortega, presidente de la mesa directiva del legislativo, informó la conformación de la Junta de Coordinación Política, la cual encabezará Pascual Sigala Paez, quien además es coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Del mismo modo, se llevó a cabo la constitución de los grupos parlamentarios PRI, PRD, PAN, Partido Verde Ecologista de México, PT y la representación parlamentaria coordinada por José Daniel Moncada Sánchez, emanado del Partido Movimiento Ciudadano y como vicecoordinador Enrique Cepeda, Antiveros de Morena.